Vamos a seguir hablando del señor Soros y precisamente de esa noticia, de ese complot que ha salido a la luz. Dice que George Soros y el complot para defenestrar a Putin. Según esta noticia, pues al parecer Estados Unidos quería echar directamente a Putin del poder junto al señor Soros. Dice que por lo que estaban preparando, gestando una trama endógena con el objetivo, confeso, de debilitar al presidente Putin en el partido y en la administración. Y posteriormente lograr su defenestración política mediante un golpe de mano incruento. La paternidad de dicha trama sería atribuible al Club de las Islas pilotado por George Soros y al exiliado empresario petrolero, el señor George Kovic, de Rusia Abierta. Y contaría con la colaboración desde el interior del último ingenario y amigo personal de Putin, Akarit Rottenberg. Quien al parecer movería sus peones estratégicamente situados en puestos claves de la administración. Más media y el FSB y el ejército para tras una intensa campaña mediática contra Putin, lograr que el Tribunal Supremo ruso lo acuse formalmente de los mismos cargos con los que decapitó a la camarilla oligarca. Abuso de poder, corrupción y delitos fiscales. Culto a la personalidad y errores políticos reviviendo el golpe de mano contra Khrushchev y sus sustitutos Leónidas Besneth en el año 1964. Meibor, esto ya a las claras, esta información que dice que Soros pretendía por medio de los oligarcas rusos, amigos suyos, dar un golpe de mano y acabar con Putin, pone a las claras que Putin es un peligro para el globalismo y que van a ir a por él utilizando Ucrania o lo que sea. Sí, esa información tiene un viejo pedigrí y se puede revisar en las últimas dos décadas del siglo XXI. Lo importante destacar es que la agenda que tiene Open Society Foundation no coincide con la agenda que tiene Putin. Él ha hablado de manera directa en relación a lo que considera él como jefe de Estado. Y también, bueno, hay que destacar que Putin ha violado en cierta manera muchas de las reglas internas de Rusia. Pero él, en su política, no está de acuerdo con la agenda globalista o con la agenda de la Open Society Foundation. En el sentido de que no acepta, por ejemplo, todo el tema de la agenda de los abortos, de la LGTB. Es decir, él no está de acuerdo con los nuevos conceptos y trata a toda costa de eliminarlos o de prevenirlos, aunque Rusia es un país muy grande y a veces es imposible dominarlo en materia prácticamente de opinión pública. Cuando uno revisa la historia de George Soros en los últimos años, uno se da cuenta cómo es el mecanismo que lo utiliza para influir y cambiar gobiernos. No es la primera vez que ocurre y cuando se estudia el caso particular de Rusia con este grupo que acompaña a George Soros, uno inmediatamente se da cuenta que en ese caso en particular, él no ha tenido éxito, como si lo ha tenido en otros países. En estos momentos, él está prácticamente enfocado en Rusia, también en Hungría y en Polonia, porque son países que no se han rendido a su objeto de gobierno, que es esta agenda globalista de la sociedad abierta.